¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Virachito. La victoria de Monterrey ante Inter Miami de Messi sigue trayendo mucha polémica. Como ya sabemos, el Inter de Miami fue eliminado de la Copa de Campeones con Bajaj a manos de Monterrey. Este partido dejó mucho que desear ya que se esperaba que el Inter fuera protagonista en este encuentro, ya que contaba con figuras como Messi, Luis Suárez, Giordi Alba y Sergio Busquets. Sin embargo, el resultado global 5-2 no fue de agrado para el entrenador del Inter, el Tata Martino, quien mostró señales de enojo en sus declaraciones. ¿Cuánto importa para la selección nacional que América se haga campeón de este torneo y el aporte a la selección no es tan importante porque las figuras más notorias son generalmente extranjeros? Ahora, escuchemos lo que dice el periodista hondureño acerca de estos enfrentamientos. Ayer nos da una cátedra el equipo de Rayado y póngale a usted como quiera el equipo de Rayo, póngale el equipo de Venus, equipo de Marte. Aquí la gente no se chupa el dedo, Tata. Quitando mérito a la América porque América tiene mucho... ¿Y el Inter Miami qué es? ¿Qué es el Tata Martino sin Messi y sin Juárez hoy por hoy en el Inter Miami? ¿Qué es? A las pruebas me remito. Miren el programa de ayer, miren el programa de antes de ayer, miren el programa de la semana pasada, y ahí se darán cuenta que yo se los dije, el Inter Miami no está listo para una conversación con los grandes. El Inter Miami puede quedar y puede ser protagonista en la Major League Soccer. El Inter Miami puede ser un equipo grande, remontar marcadores, puede meter miedo en una liga como la Major League Soccer. Pero que no me vengan a decir a mí que el Inter Miami hoy por hoy está listo para tener la conversación con los grandes del mundo del fútbol. Y por eso yo le venía diciendo a usted que prácticamente se iba a comprobar que no era justo que por un dedazo quieran meter al Inter Miami al Mundial de Clubes. Porque simple y sencillamente no está listo ni para esto, ni para la conversación de el torneo de campeones de CONCACAF, mucho menos para un Mundial de Clubes. Ayer se notó la falta de cabeza fría que hay para manejar las situaciones alternas de un equipo que no está acostumbrado hoy por hoy a manejar situaciones alternas. De un equipo que cree que por tener buenos jugadores se va a parar en la cancha y ganar los partidos. Se le olvidó que hace falta muchísimo más que eso para ganarle a un equipo mexicano. Se le olvidó también aquellos que me decían a conspiración cualquier hipótesis que hacer lo que ayer hizo el el rayados de Monterrey en contra del Inter Miami. Salir a jugar a buscar el marcador cierto con errores inocentes elementales que vamos a seguir mirando que pasen en la MLS. Sí, vamos a seguir mirando este tipo de partidos. Por ejemplo, cuando el arquero Callan le regala el primer gol al equipo de rayados, no importa, pero también yo quiero que usted entienda que ayer la lectura que le dimos al partido era gol tempranero porque rayados salió a buscar el gol tempranero, desbordar, jugar por las bandas, tratar de buscar los centros, y así es como le hizo grave dolor de cabeza. Todos lo sabíamos. Ahora, si opinamos con el periódico bajo del brazo, claro que no sabíamos, claro que no mirábamos una realidad que estaba ahí frente a nosotros. Pero yo quisiera saber en dónde se esconden hoy aquellos que venían diciendo que es que todo está arreglado aquí para ver. Es que no sé que no sé cuánto. También me alegra mucho. Hoy tengo que decirlo porque cuando nosotros despotricamos, hablamos mal o decimos cualquier tipo de cosas negativas, cuando pasa positivo, tenemos que decirlo. Porque así tiene que ser la vida. Ayer me parece que Iván Bartón estuvo a la altura. Es más, terminé el partido al minuto 90. Exactamente, porque ya no quería ningún tipo de controversia. Además que el Inter Miami ya no podía remontar el marcador. Pero yo le digo a usted, hay que tomar nota, apuntar y no olvidarlo nunca. Así es como se juegan los partidos claves. Así es como se vota cualquier tipo de conspiración, cualquier tipo de hipótesis que hay. Es que nos van a hacer daño, es que está esto arreglado, es que esto y que lo otro. Así como lo hizo el Monterrey ayer, es como se hacen las cosas hermanos con nacionales centroamericanos. Y no es porque yo quiera quedar bien con nadie, es porque no tengo que quedar bien con ninguna persona. Porque ya también existen aquellos como el de ayer, que ayer me dijo, ay, es que usted tiene que quedar bien con los mexicanos. ¿Por qué? ¿Por qué me pregunto yo tengo que quedar bien con los mexicanos? ¿Por qué? Simple y sencillamente que duele cuando nos dicen las verdades. Y hoy por hoy en el fútbol de Centroamérica se lo vengo diciendo yo. Hay que dejar de llorar y ponerse a trabajar para obtener los títulos, para obtener el estatus de VIP que muchos anhelan y que quieren llegar llorando y no jugando. Ayer nos da una cátedra, el equipo de Rayado, y póngale a usted como quiera, el equipo de Rayado, póngale el equipo de Venus, el equipo de Marte, de la Luna, como quiera. Ayer el equipo que salió a jugar en contra del Inter Miami, así es como usted vota cualquier tipo de hipótesis, cualquier tipo de controversia que hay cuando vienen muchos a decir, ay, pero es que ya no vamos a jugar porque es que el marcador ya está arreglado. La CONCACAF, la FIFA, que las estrellas, que la Luna, que la OSA Mayor, que la OSA Polar, que la OSA Menor. Así es como se juega un partido. Con garra, con casta y ojo, que no le voy a rayados. El corto plazo. A ver, no tiene plantel completo, necesita la MLS planteles más frondosos, tienen que tener reglas para reemplazar a jugadores lesionados. No, el fútbol de todo el mundo no es así. Entiendo lo del salary cap. Como escuchamos, periodista hondureño quedó maravillado con el nivel de Monterrey y dice que los rayados de Monterrey dio cátedra a Inter de Miami y de Messi en este encuentro. Bueno, mis amigos, déjenme saber qué piensan acerca de todo esto que viene sucediendo y suscríbanse a Viral Cripto. ¡Gracias!